Muy buenas noches para todos, estamos en la sede de Solís viendo el Metro Guido Tenis Pro de la octava categoría de circuito tenis Jonathan Iglesias en la parte inferior de la pantalla se enfrenta a Patricio Ver y Turbide Cancha número 2 de la sede de Solís, repetimos, Metro Guido Tenis Pro número 2 del año del circuito tenis Jonathan Iglesias, espaldas a la cámara, enfrentándose a Patricio Ver y Turbide Vemos el desarrollo del partido en el primar set, con un peloteo de fondo El revés de Jonathan queda corto Doble falta de Ver y Turbide Jonathan con el saque ahora La pelota de Patricio se va larga, 15-0 para Iglesias 15-0 para Iglesias Quince iguales Excelente la derecha de Jonathan para ponerse treinta quince arriba Con su servicio Vemos como sigue el partido del metro en la octava categoría Jonathan Iglesias, Patricio Avero y Turbide Enfrentándose en la sede de Solís para circuito tenis En la cancha número dos Zona devolución de Patricio Jonathan a pasajarlo justo Ahora Patricio comete un error no forzado Cuarenta quince va a sacar Iglesias De esta manera Jonathan se queda con el game Esto fue todo desde Solís Metro, Tenis, Guido Pro Octava categoría de circuito tenis Jonathan Iglesias, Patricio Avero y Turbide Buenas noches